Hoy nos encontramos en las oficinas de Castrol y estoy acompañada del gerente técnico para Castrol en la región centroamericana y el Caribe, quien es Alfredo López y hoy vamos a hablar de la nueva fórmula de Castrol Power One. ¿Qué podemos decir? Bienvenido a Pasión por las Motos. Muchas gracias y gracias por su entrevista. Realmente Castrol Power One es líder, es un aceite premium de la línea para motociclismo de Castrol. Está enfocado principalmente para liberación de potencia, aquella gente que realmente le gusta sentirse libre y realmente un aceite superior en el mercado. ¿Qué podemos decir de sus componentes? Sus componentes, tenemos dos productos que tienen una fórmula que se llama Power Release, es decir, libera la potencia, además de todos sus componentes especializados técnicamente para proteger todas las zonas de la motocicleta. Excelente, bueno, ahora conozcamos cuáles son las viscosidades en las que nosotros podemos encontrar este lubricante. Sí, efectivamente, tenemos toda la variedad de viscosidades para lo que recomiendan los fabricantes. Hablamos de tres productos, que tenemos un producto mineral que tiene viscosidad SAE 20W50, tenemos un producto semisintético que tiene una viscosidad 15W50 y un aceite Power Racing, que es totalmente sintético, que tiene viscosidad 5W40 y 10W40. Bueno, excelente, yo como consumidor, ¿por qué debo elegir esta nueva fórmula de Castrol Power One? Bien, es una pregunta muy interesante. Realmente es protección total a su máquina. Bueno, aquella gente que quiere sentir la liberación de potencia en su equipo, en su motocicleta, debe de elegir Power One en cualquiera de sus viscosidades que le recomiende el fabricante. Bueno, ya lo sabe, la nueva fórmula de Castrol está a su disposición, ya conoció sus componentes y las viscosidades en las que lo puede encontrar, así que adquiéralo. Música Música